Ay mi amor, cada día me enamoro más de ti Despertar y verte sonreír cada mañana es como estar Viviendo un sueño mágico que quisiera cuidar Como cuido a mi madre porque mañana es tarde para amarte y respetarte más Y oh no puedo olvidar que un día juré ante Dios que viviría para ti Que mi misión no era otra sino hacerte feliz Si ayer lloraste hoy no pararás de reír Porque mi corazón es tuyo y late por ti, por ti, por ti Ay divina, la mujer que quiero para toda la vida Doy gracias al cielo que Dios te bendiga Por estar a mi lado porque me amas como yo te amo Divina, la mujer que quiero para toda la vida Doy gracias al cielo que Dios te bendiga Por estar a mi lado porque me amas como yo te amo Contigo me cambió hasta la forma de pensar Hoy soy mejor persona con ganas de triunfar Con ganas de vivir la más bonita relación Te amo con todo el corazón que solo late por ti, por ti, por ti Ay divina, la mujer que quiero para toda la vida Doy gracias al cielo que Dios te bendiga Por estar a mi lado porque me amas como yo te amo Ay amor Ay amor Milena Roballo, Martina y Amelia Díaz Mis reinas divinas Y un amor puro El de Dorma Martínez y Andrés Hernández Ay yo no puedo olvidar que un día juré ante Dios que viviría para ti Que mi misión no era otra sino hacerte feliz Si un día lloraste hoy no pararás de reír Porque mi corazón es tuyo y late por ti, por ti, por ti Ay divina, la mujer que quiero para toda la vida Doy gracias al cielo que Dios te bendiga Por estar a mi lado porque me amas como yo te amo Divina, la mujer que quiero para toda la vida Doy gracias al cielo que Dios te bendiga Por estar a mi lado porque me amas como yo te amo Contigo me cambió hasta la forma de pensar Hoy soy mejor persona con ganas de triunfar Con ganas de vivir la más bonita relación Te amo con todo el corazón que solo late por ti, por ti, por ti Ay divina, la mujer que quiero para toda la vida Doy gracias al cielo que Dios te bendiga Por estar a mi lado porque me amas como yo te amo Divina, la mujer que quiero para toda la vida Doy gracias al cielo que Dios te bendiga Por estar a mi lado porque me amas como yo te bendiga Por estar a mi lado y te amaré por siempre mi amor Ah divina Oh 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 oh